El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se dará un paso atrás en el combate a la corrupción y llamó a los pobladores que viven cerca de los ductos de Pemex a no colaborar con quienes se dedican al robo de combustible. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que se rechazó la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió un nuevo periodo de gobierno en Venezuela de 2019 a 2025. Petróleos Mexicanos señaló que se están surtiendo diariamente 800.000 barriles de gasolina para asegurar el cumplimiento de la demanda requerida en el país. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como primera meta integrar a 2.300.000 personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, pero que desean una oportunidad. El equipo de Real Betis Balompié oficializó la contratación del volante ofensivo Diego Lainez, quien de inmediato se dijo satisfecho con este nuevo reto en su trayectoria. Como parte de las actividades programadas para celebrar el estreno de la película Dragon Ball Super, Broly, fans y expertos se reunirán en las instalaciones del Foro Centro Cultural Miguel Sabido para celebrar el 32º aniversario de este anime japonés. Expertos en conservación de bienes muebles e inmuebles de la Unión Europea visitaron el Templo y Exconvento de San Juan Bautista, en Tlayacapan, Morelos, para apoyar en los trabajos de restauración de ese patrimonio, que resultó afectado por los sismos de 2017. Notimex. Comunicación global.